Hola hola, ¿cómo estamos mi linda gente? Bienvenidos a un episodio más de Wilding to the Top Battle Stadium Double Series en la cual nos divertiremos y aprenderemos un poco yendo las desaventuras que nos tenemos que pasar en el Battle Stadium. ¿Cómo han estado chicos? ¿Qué tal toda su semana anterior? Ya finalmente recuperado, mucho más energizado también y pues tras haber corrido satisfactoriamente el torneíto del desafío LATAM espero que a todos los que hayan estado presentes en el stream pues les haya gustado. Tuvimos una jornada de BGC bastante buena en todo lo que fue el fin de semana que pasó. Pero para los que no lo hayan visto pues pueden ver el replay del torneíto entero en el canal de facebook.gg.mrpenguin93 como está ahí en la pantallita en este momento. Entonces el día de hoy también pues chicos les traigo lo que les había dicho ya hace una semanita atrás pero que no pude porque me enfermé. Es el equipo de esta pequeña, gran y hermosa arañita que es de hecho de mis pokés favoritos. El pequeño Spooder como le digo de cariño que de hecho también es el nombre del equipo. Esta arañita tiene una habilidad bastante peculiar que le da muy buena viabilidad como un Water Type ofensivo y defensivo a su vez. Water Bubble es una habilidad que duplica la potencia de los movimientos tipo agua de la arañita. Corta la mitad los movimientos tipo fuego que reciba la arañita o sea el daño que recibe de ellos. Que básicamente como que tuvieron una resistencia a ellos y además de eso la vuelve inmune a quemaduras. Entonces a esta arañita no le pueden tirar Will Wisp, no se puede quemar por Scald y por Jealousy y la lista continúa. Entonces la arañita es inmune a quemaduras lo cual hace un atacante físico muy bueno especialmente en Trick Room. La arañita también tiene una peculiaridad y es que como Minspeed llega a 42 de velocidad pero con Iron Ball que es un objeto el cual corta a la mitad la velocidad de los pokés que lo sostengan. Esta de aquí llega a 21 que es exactamente un puntito por debajo de Torkoal. Entonces esta arañita es capaz de ser más veloz que Torkoal dentro de Trick Room, cosa que normalmente no podría salvo que no lleve el Iron Ball. Y además de eso por su habilidad es como que no hubiese el clima, o sea los movimientos tipo agua de la arañita van a pegar como que no hubiese sol. Recordemos que el sol corta la mitad los movimientos tipo agua que se den en el momento que el sol está activo, pero por la habilidad de la arañita es como si no estuvieran allí. Entonces es un interesante y muy buen check para Torkoal por igual en Trick Room, tanto como fuera de él. Entonces estamos con ello. El team building del equipo como tal lo estaré soltando el día de mañana tentativamente, si es que no es en el transcurso de la semana, o sea más o menos para que entiendan cómo fue el proceso de team building de este equipo. Aunque para serles honestos es la revisión de un equipo que corrí en el 2018 mismo con el cual logré campeonar un eventos, un special event, que son eventos oficiales de categoría regional. Entonces el día de hoy pues estaremos dándoles su test run a los pequeños, la repartición de los mismos la pueden encontrar por supuesto en la descripción del video. Y pues nada, vamos a ver entonces qué novedades tenemos aquí con el equipo. El equipo A, recordemos que este Oswald Vestapu, Coco, se inclina más hacia el soporte del equipo que a una variante ofensiva como tal. Los powerhouses del equipo se podrían decir que son el Mamos, Wancharizar y Araquanit mismos que son bien beneficiados por tanto Coco como Porygon 2. Y Kartana es pues, ya lo sabemos, es un sweeper en Endgame principalmente, muy similar a como lo hemos visto con Archibald. Entonces sin más charla vamos a ver qué tenemos en los combatitos del día. Y bien, hemos jugado en un muy buen tiempo desde la semana pasada, de hecho que no hemos jugado ningún episodio rankeado ni stream. Entonces nos han bajado un rating de, bueno un standing de 1323. Vamos a ver si lo podemos recuperar con la arañita. Entonces esperemos a que salga el primer combatito del día. Este equipo pues, probablemente lo estemos jugando hasta el día viernes nada más. Puede que hasta como mucho el lunes de la siguiente semana pues estamos tantito atrasados en agenda. Dado que me enfermé, se supone que este equipo tenía que haber tenido toda la semana anterior. Y parte de este de aquí, pero igualmente le vamos a dar su test run antes de dejarlo. Entonces veamos qué tenemos por acá. Hay un equipo de Tyranitar con Excadrill. Esto es un Zap-2 Galar. Amungoos, Radom Heed y Tapupini. Entonces esto es un matchup interesante para Araquanite siempre y cuando logremos posicionarnos en Trick Room a través de este Amungoos. Otra forma de poder entrar aquí tal vez sería con Coco y Porygon 2 o Cartani y Porygon 2. De hecho Cartana y Porygon 2 no me desagrada en lo absoluto. Dejarnos más a la Araquanite y tal vez Mamazoin como Sweepers de Endgame. Aunque también tengo que preocuparme de este Amungoos. No puedo dejar a la Mungoos simplemente hacer lo que él desee. Entonces pensando en ello, llevar a Coco un que sea como un Switching ante un posible Spore no sería una mala idea. Alternativamente podría abrir Mamazoin Porygon. ¿Cómo le podríamos entrar a este modo de arena? ¿Cómo le podríamos entrar? Yo creo que sí. Creo que está bien con Porygon y Coco. De hecho Porygon, Coco, dejar a Araquanite y Cartana en el back también podría ser una solución a esto. Después de todo la Arañita sí se porta bastante bien en Trick Room, entonces puede ser. Incluso no sería tan necesario optar por un Trick Room Auturno 1, sino más bien baitearlo. Entonces creo que está bien. Vamos al Coco. Pory, Araquanite y vamos con Cartana. Entonces creo que nos iríamos de esta manera a ver qué sale. Muy bien, veamos. Aguando un poquito con la garganta, así que me disculparán por esos pequeños ritos que se dan aquí a ella. Pero bueno, aquí estamos de vuelta. Entonces, X-Carril Zapdos, ok. Ahora, ¿qué decidirá hacer este X-Carril? Bueno, más bien este Zapdos. Entonces, ¿será de estos típicos Zapdos que solamente se van por algo como...? Bueno, no quisiera creer que esto se va a ir por Coaching en el X-Carril porque tendría que tomar una postura más agresiva hacia este Porygon, hacia este patito. Tenemos también un boost en Attack, lo cual significa que tienen Investment en Defensa Especial. Entonces, vamos a ver cómo podríamos partir desde aquí. No me gusta mucho la idea de dejar al Coco simplemente expuesto ante un posible Max Week del X-Carril. Porque podría tomar el Thunderbolt en el Zapdos, pero no tengo garantía alguna que este se va a quedar allí. Entonces, creo que estaría bien nomás el Trick Room. Trick Room y T-Bolt tratar de jugármela por allí y ver qué sale desde esta posición. Si despejan al Coco no creo que sea tan problemático. Entonces, vamos a intentarlo. Vamos a tratar de ir por esta jugada. Vamos. Va por D-Tec no más el Zapdos, ok. Y el X-Carril que se habrá hablado por High Horse Power, tal vez en el Coco. Si es así, no creo que sea un problema. Ya está bien, se fue por Airquake. Entonces, debería ser un Knockout este Coco este guío para vivir al Landorus, pero... Ah, también guío a este X-Carril, claro. Y es Lifer, de hecho. Entonces, ok. Un turno decente, se podría decir. No es el mejor de todos, por supuesto. No se logró hacer mayor cosa con el Coco. Entonces, solamente vamos a dejar el Nature's Madness en el X-Carril. Si es que nos lo permite. En lo que vamos, al menos por el Ice Beam en este Zapdos. Dejar nada más que el Coco caiga entre el Araquanit y Bartamos desde allí. El Katana podría estar teniendo un Endgame Sweep muy interesante contra algunas de las opciones que él tenga en el back. Entonces, vemos qué decide hacer. Ahí está tomando su suempito. Retira el Zapdos. ¿Qué entraría? Mungus, Rarm. Sí, ahí está la Mungus, ok. El Gran Hood Sasa, Mungus. Entonces, vamos al Ice Beam. Va a hacer un daño decente en el mismo. Ya. Y por el lado del X-Carril tenemos Airquake, de hecho, nuevamente. Ok. No me quejo en absoluto. Que reciba daño a la Mungus es algo bastante favorable. Perfecto. Entonces, vamos al pequeño Araquanidor. Así que salga. Perfecto. Entonces, la Mungus naturalmente debería estar buscando el Rage Powder en este momento. Ante lo cual, solamente buscaría Liquidation, en todo caso, en el slot de acá. Vamos a tratar de buscar un Recover aquí. Creo que no es tan amenazante el X-Carril, salvo que tome una postura de Max Rockfall en este momento. De otra manera, no lo veo como un mayor problema para Araquanik. Y buscar, pues, el Max Rockfall en alguna situación así. No creo que sea lo más agradable para el mismo. Correcto. Retira incluso la Mungus. No quiere recibir daño innecesario en el mismo. Y ya sabemos todos los cuatro Pokés de él. Entonces, Rarome va a ser el último. Veamos si hizo Protect. Sí. Voy por Protect nomás. Muy bien. Entonces, un turno para la arañita. Entonces, por ello tampoco hemos optado por Dynamics ni nada por el estilo. Sino solamente una jugada tranquila. Vamos a Recover nada más. Perfecto. Entonces, ahora sí. Deberíamos de tener, creo que, dos turnos de Trick Room todavía. Correcto. Tendremos dos turnos de Trick Room. No lo hemos aprovechado como tal. Pero deberíamos buscar el Focus ya en el slot del X-Carril. No quisiera creer que el Rotom va a tomar una postura agresiva de algo como... Como Nasty Plot, tal vez. Sino, de repente, un Protect Switch en el X-Carril hacia Mungus otra vez. Entonces, creo que está en mis mejores deseos castigar el posible Switch con... Tanto Geyser como Ice Beam. Buscando, tal vez, un Knockout aquí. Ahora, si él es ir por el Nasty Plot en el Rotom y deja caer al X-Carril para posicionar al Mungus. Entonces, sería una jugada muy, muy buena de su parte. Dado que esto ya evitaría que se pueda tomar el Knockout en el Rotom en el siguiente turno. Solamente posicionando al Mungus nuevamente. Y parece que va a ser el caso porque no ha retirado al X-Carril. Parece que va a ser el caso mismo. Muy bien. Vemos a la arañita gigante entonces. Es tan lindo como le rebota la burbujita. Bien. Y, en efecto, va a jugar para adelante ese Rotom. Entonces, tal vez hayamos visto un Azte Plot en este momento. Jugada bastante buena por su parte si es así. Si busco el T-Ball, no creo que sea un problema. Un Critical Hit definitivamente innecesario. Muy bien. Y vamos por el Ice Beam que, pues, no va a ser gran cosa de daño. Esto era dirigido hacia el posible Among Us que podría entrar en el slot de la X-Carril. Y se fue por el T-Welt. T-Welt está bien. Se hizo bastante daño a pesar de que ahora con él tengo una defensa especial bastante alta. Eso hizo bastante daño. Muy bien. Veamos. Probablemente aquí entre el Among Us no veo una razón para la cual no hacerlo. Y al ya ser este el último turno de Trick Room, pues, él también podría tratar de capitalizar esto. Entonces, tal vez la jugada de él sea Rage Powder Nazi Plot de ser así. Si posiciona al Zapdos, no creo que sea un problema porque significa que con toda tranquilidad podría ir atrás del Rotom. O tal vez no, porque me está dando a elegir en este momento. Claro, él me está dando a elegir con, al haber posicionado al Zapdos en este momento aquí, me está dando a elegir qué hacer. Entonces, ¿cómo podremos proceder aquí? Kartana para este Rotom Hit no es exactamente un matchup tan agradable. Ni tampoco lo es para el Zapdos. Entonces, ¿cómo resolvemos esta situación de Endgame aquí? Sabemos que atrás está la Mungus. Independiente de qué trate de tomar en Knockout en este momento, sea el Zapdos o sea el Rotom. Debería ser una posición bastante cómoda para él, de una u otra forma. Creo que más problemáticos tendría que ser el Zapdos a la larga. Entonces, vamos por el Triarac aquí y el Geyser así ya. Veamos, he decidido maxear a, eso me parece que es el Zapdos. Correcto, eso va a ser el Zapdos. Entonces, tal vez esté buscando un Maxiord aquí. Muy bien, ahí está el pollito gigante. Este Maxi Geyser no debería despejarlo, como tal. Entonces, las cosas le podrían poner un poquito problemáticas desde ahora. Veamos. Ya, yo opto por el Maxiord, muy bien. Entonces, no va a pasar nada este turno. El Baron, pues, va a seguir haciendo daño nada más. Vamos a optar por el Triarac en el mismo. Hacer un daño decente. Listo. Oh, oh, eso es muy desafortunado. Y un Freeze por su parte en este rato. Eso, sin duda alguna, es bastante desafortunado para nuestro oponente. El T-Bold, como tal, no hubiese despejado al Araquanit. Pero, sin duda alguna, sigue haciendo un daño bastante molestoso a la larga para el mismo. Entonces, hay que considerar también ahora que no hay Trick Room ya de momento. Ni tampoco hay el Electric Terrain. Entonces, esto significa que el Among Us ahora se vuelve mucho más fuerte de lo que ya estaba hace un rato. El Life Orb lo tenía el Excadrill hace un momento. Entonces, este Zapdos no es Life Orb. Sin embargo, buscar el Geyser en este momento me parece un poco arriesgado, pero me temo que no tengo de otra. Entonces, vamos a buscar el Geyser y Ice Beam. La otra jugada es Protect Trick Room, pero no creo que se gana mucho con eso. Especialmente por este Switch de aquí. Entonces, él debe haber atacado al Zapdos no más. El que haya buscado el Switch con el Among Us... Oh, de hecho no lo hizo. Ok. No lo hizo. Que haya buscado el Switch con el Among Us es solo y solamente pensando en la posibilidad donde él... Es solamente pensando en donde yo hacía Max y el Retreat Trick Room. Entonces, este Ice Beam y Max y el Geyser sí podrían estarse llevando ya al Zapdos. Estamos en lluvia después de todo. Correcto, va a ser un Knockout limpio en el Zapdos. Entonces, es un poco lamentable porque esta postura... La postura que él tomó fue indirectamente influenciada por el mismo hecho que el Rotom se congeló y no logró conectar el T-Bolt en el Harakway. Me parece que tomó esta instancia por ese pequeño detalle nada más. Tal vez él esperaba buscar el Knockout en el mismo. O bueno, no con el Rotom mismo, sino con el Zapdos. Me parece que él buscaba tratar de hacer este daño adicional, dejarlo en rango de Knockout y tratar de partir por allí. En este momento no tengo intenciones de moverme con el Porygon. Simplemente voy a buscar el Liquidation acá. Y ya el Cartana... Switching a Cartana por acá. Por si le mande un Spore al respectivo slot del Porygon. Entonces, veamos. Muy bien, va por Rage Powder, de hecho. Va a ir a la Segura. El Hornito tiene un turno para despertarse en este momento. Y no lo va a hacer... Perdón, despertarse, no va a descongelarse. Freeze es tal vez el peor de los estados. Justamente porque es muy incierto de cómo puede resolverse. No hay ninguna garantía que te descongeles más allá de un 20% turno a turno. Y esto no es estaqueable. Entonces, no hay ninguna certeza que pueda llegar a pasar. Más allá de ese 20% que se siente una eternidad entera en el combate. Y él decide cancelar el combate, lo cual es bastante entendible. Ya en esa postura por el Freeze, que no me agrada la verdad, como terminó resolviéndose eso. Es muy lamentable, en efecto. Entonces, ni modo. Es cositas que pasan en Poké. Son cositas que pasan. Pero, bueno, al menos hubo un debut interesante para la arañita. No exactamente como se lo tenía previsto. Pero vimos el potencial bruto que se puede tener. Vimos que pudo despejar tranquilamente a un Zapdos. Estando gigante. Claro que con la ayuda del Porygon. Pero créanme, el daño de esta arañita, en lluvia especialmente, es bastante, bastante grande. Entonces, vamos a ver qué tenemos en el segundo combatito del día. Y bien, ya estamos por acá de vuelta. Entonces, tenemos al siguiente rival del día. Queenland de 3079. Con equipo de Tondrus, Clafable, Porygon 2, Orchifu, Gastron y Heatran. Salvo el Tondrus, esto se vería como un muy buen matchup para el Araquanit. Y de hecho, incluso independiente del Tondrus o no, si se ve como un buen matchup para el Araquanit. Pero todo el problema cae en este pequeño Gastron. Que sin duda alguna de esas acelera bastante las cositas para Araquanit. Entonces, vamos a buscar un lead de Porygon Mamoswain aquí. Transcendríamos a Spooder y Kartana, creo yo. Aquí no me parece que sea un juego de Porygon. Incluso la idea de Kartana y Koko me agrada. Pero creo que Koko Mamoswain lo cubre mejor en el escenario donde él decía abrir Tondrus Mamoswain. Tondrus Orchifu, perdón. Que es todo para lo que este matchup es pensado. O sea, para el lead de Koko Mamoswain. Estaba diseñado para contrarrestar a los leads de Tondrus Orchifu, Tondrus Lai Ligo. Que hemos visto bastante en las últimas semanas. Especialmente hace dos semanas atrás que cuando desarrolla este equipo comenzó a hacerse. Ya está un poquito outdated. Por lo que me enfermé, vuelvo y repito. Pero de todas maneras, vamos a ver qué se puede hacer aquí, ¿no? Entonces, creo que estaría bien Kartana y... Perdón, Koko y Mamoswain con Spooder y Kartana en el back. Y a ver cómo podemos resolver desde allí. Entonces, Arakoni también actúa como un safe switch ante este hitrun. Recordemos que por su habilidad es como que tuviera una resistencia al mismo. Ya por si le pega neutral al ser tipo Bichip y tipo agua. Pero con la habilidad es como que tuviera una resistencia. Y lo mejor de todo es que es un switching que no se puede quemar ante un posible hitwave. Por su misma habilidad. Entonces, vamos a ver qué pasa. Muy bien, vemos a Clafable Thundrus. Está bien, si era un lead que también estaba esperando. Era un lead que estaba esperando. Entonces, veamos. Muy bien, creo que está en mis mejores intenciones presionarlo un poco nada más en este momento. Si tan solamente Koko todavía prendiera Skydrop, este Clafable no sería ningún problema. Porque sería su cuestión solo tirarle Skydrop y listo. Y pegarle directamente al Thundrus. Pero, al haber redirección, pues las cositas están un poco más comprometidas. Entonces, vamos a buscar lo siguiente. Vamos a dar por el Nature's Madness en el Clafable. Y, aunque no sea de mi agrado buscar posturas de Maxgard turno 1, creo que Maxgard sería lo más conveniente solamente para evitar un posible Max Airstream por parte del Thundrus. Entonces, creo que voy a optar por el Maxgard y, tras el Nature's Madness que haya presionado al Clafable, ver si se puede resolver algo desde allí. Ya que él también, claro, él va a tomar una postura directa también del Dynamax. Thundrus, ya lo he dicho, es un Poké de apertura. Entonces, muy raras ocasiones, es un Poké de medio juego a cierre. Pero, también se lo ha visto. Y sí se lo ha piloteado con éxito de esa forma. Pero, generalmente es un Poké de apertura. Entonces, por ello pues vemos el Max turno 1 en este momento por su parte. Ahora, para evitar un posible Max Airstream, nada más este turno lo voy a tomar de... Solo lo voy a tomar de Nature's Madness y Maxgard. Ver si en el siguiente, pues, ya logro presionar una postura un poco más pasiva del Clef, tal vez. Y tratar de partir con el juego desde allí. Entonces, veamos qué decide hacer. Vamos al Maxgard, nada más. El Vaporer Follow Me, correcto. Tanto el Coconofaldi y el Nature's Madness creo que deberíamos estar ok aquí. Entonces, ahí va el Nature's Madness, muy bien. Ok, hay Citrus, no hay Citrus. Y ahí es el Airstream, dicho y hecho, muy bien. Entonces, ahora él tiene que decidir. Y yo pues por igual tengo que apostarle a qué quiere hacer él. Normalmente en esta situación sería tan simple como tirar el Electrave y Hailstorm hacia el Tondurus. Pero no me agrada mucho la idea. Especialmente si él decide seguir atacando nada más con Airstream. Si va por el Knuckle no sería un problema. Pero vamos a ver. Vamos a ver si al menos logramos posicionar un poco más pasivamente este Clef. Entonces vamos por el Hailstorm hacia acá. Y el Tibut respectivo. Veamos si sale o no sale. Tan simple la vida fuera como el Skydrop Coco. Con tantas reirecciones que hay en este momento sería súper, súper, súper bueno. Y se fue al Helping Hand. Entonces esto puede que no termine bien. Al final de cuentas, el 50-50 si hubiese salido allí del Electrave. Pero. Muy bien. Igualte acá. Y Knuckle que no es Stab. No debería ser suficiente. Correcto. Perfecto. Muy buen turno. Muy buen turno. Entonces este Hailstorm va a despejar al Tondurus de inmediato. No hay manera que logre sobrevivirlo. Y en el peor de los casos que lo haga pues. Igualmente es cuestión de tirar el Electrave o Dasen Glim el siguiente turno. Entonces ahí va el Cerdito. Vaya su Hailstorm. Y esto es un one shot garantizado con el Lifer. Entonces nada que hacer allí. Muy bien. Knockout de suma importancia. Entonces el primer turno de juego es en Agents. Mándese en el Clef. Lo hizo pensar que tal vez el Thunderbolt se lo podría llevar. Por lo tanto quiso, entre comillas, despedirse. Al menos tirando un Helping Hand. Así que en parte sí salió lo que se estaba buscando. Sí salió lo que se estaba buscando. Que era que tomara una postura diferente al Follow Me. Entonces eso nos permitió esa apertura. Para poder despejar al Tondurus en este momento. Ahora sí entre los hitos es indiferente. Ya es Gastron. Ok, entra Gastron. Muy bien. Entonces aquí es cuestión de tirar Dasen Glim y Maxquake. Nada más. No hay ningún problema porque temerle este Gastron. Recordemos que este Coco es a Solves y con el más uno de defensa especial que va a ganar en este momento. Pues se va a sentir súper mejor también. Entonces, sin problemas. Estamos en una posición bastante agradable. Especialmente si lo único que tiene en el back es Orshifu. Que me deja pensando que sea Orshifu o Hitron, la verdad. Dado que no ha decidido mandar nada. Me he tentado bastante tirar el Nature's Madness aquí por igual en el Gastron. Esperando un posible Protect. Pero no valía la pena. El chip adicional de Dasselga. Especialmente por si el Cleft recibe a reirigir. Era mucho mejor a la larga. Igualmente con este Maxquake Liford. Vamos a sacar un muy buen daño en este pequeño Molusco. Wow, de hecho es casi un Knockout. Si no tiene Berry, cae entonces por el Hail Damage al final de turno. Entonces es una posición muy buena para nosotros. ¿Hay Berry? No, no hay Berry en el pequeño amigo Molusco. Y ya está por el Air Power en el Coco. Causalbes más uno. Que lo tanquea bastante bien. Muy bien. Para ser un poke relativamente frágil, Coco con Causalbes es muy bueno. Entonces el pequeño Cleft ya no tiene mucho que resolver aquí. Y el Cleft también está a un turno nada más de caer de Hail Damage. Y me deja sorprendido qué objeto podría ser. Porque también ha recibido daño de Hail. Y Orshifu es el último. Orshifu es el último poke. Muy bien. Perfecto. Entonces el Cerdito pues ya regresa a estar chiquito otra vez. Nosotros solamente vamos a buscar el Dazzling acá. Y el Icicle Crash por allá. Independiente que el Osito logre despejar alguno de los dos en este momento. Ya estaríamos. Y de hecho alcanza el combate. Entonces una victoria bastante convincente para el equipo en este matchup. Que es, como les mencioné, es para lo que está estudiado. Coco Mammonswine trabajan bastante bien alrededor de Orshina Hyligo, Orchitondrus. Básicamente el Composición Not, como les conocen a Not, Anahyligo, Orchitondrus. Entonces, he pensado en ellos y bueno, sí se movió bastante bien. Ese primer combate sí fue algo desafortunado en cómo se terminó. El Freeze, como digo, sí tomó, sí hizo que el chico tomara una postura diferente. Y tal vez podríamos decir que choqueó incluso, como se dice por allí. Cuando cometes un error en un combate que, entre comillas, ya tenías ganado. Me parece que tuvo su shock por allí. Todo por el Freeze en el Rotom. Creo que eso lo sacó un poquito de onda y no le permitió ver que tal vez el Earth Stream era lo más seguro en esa posición. El Earth Stream era la arañita, por si ésta decidiera moverse. Más allá de tratar de castigar un posible Trick Room Mode o algo por el estilo. Porque igualmente con el Among Us, como lo posicionó, estaba más que bien. De hecho, yo todo lo que pensé es que iba a ser Airstream y el Switch Among Us nada más. Por si yo iba por el Maxi Rip Party y Trick Room, que era lo que cubría ambas escenarios. Pero, ni modo, así es esto. Entonces, eso sería todo por el episodio del día de hoy, chicos. Pues nos estaríamos viendo, Dios mediante, más tarde en el directo tradicional de las 6, 6 y media de la tarde, hora local de Ecuador en Facebook Gaming. Facebook.gg slash MrPenguin93. Búsquenme en Facebook como MrPenguin93, tal cual. Y ahí les aparece. Asegúrense de darle follow por allá para que les lleguen las notificaciones. Y acá también no olviden darle suscribirse y like al video. Además de comentar qué tal les ha parecido este equipo de la arañita. Que lo estaremos piloteando hasta el día viernes. Para mí es un Poké muy lindo, muy divertido, al cual estoy bastante acostumbrado también. Es, como les digo, mis Pokés favoritos. Así que rodarlo por acá me da muchísimo gusto. Y más aún, compartirlo con todos ustedes. Entonces eso sería todo por mi lado. Espero tengan un excelente día. Cuídense. Se los quiere. Y nos estamos viendo. Bye.